... Originada en moción de los senadores Coloma, Chaguán, Enesperger, Rincón y Cruzcoque, la iniciativa que prohíbe la clonación humana regulando la edición del genoma y tipificando delitos asociados, pasó su primera prueba en la Comisión de Desafíos del Futuro, que respaldó de forma unánime el texto en general. ¿Por qué es tan importante la protección del genoma humano? Porque efectivamente es posible desprender las potenciales patologías de una persona en el largo plazo, las relaciones médico-paciente, la confidencialidad médico-paciente. Por eso es tan importante establecer un marco regulatorio y no justamente para perjudicar justamente a aquellas personas cuyo genoma humano o cuyos elementos o potenciales patologías pudieran ser divulgadas. Si bien actualmente la Ley 20.120 sobre investigación científica en el ser humano sienta bases legales básicas, el avance de las ciencias y su difusión a círculos vinculados más allá de la medicina curativa, hace necesario acoger las recomendaciones de la OMS sobre edición del genoma humano y su llamado a tipificar conductas como las prácticas eugenésicas, edición no autorizada, apropiación, robo, hurto y tráfico de material e información genética. Hoy en día el genoma, el ADN puede ser editado, hay unas tijeritas pequeñas y se puede cambiar secuencia y se podría alterar la especie. También no queremos que eso ocurra a menos que exista una real necesidad. Y ese es el punto de definición ético, hasta dónde tiene que llegar la ciencia, dónde es prudente. Definir también los delitos, aquellas cosas que tienen que quedar prohibidas. Ese es el desafío y Chile, en el Senado, ha sido bastante claro. Tenemos que estar adelantados a la tecnología con reglas claras que se puedan cumplir, de tal forma que la ética sea un elemento esencial en los procesos de toma de decisión. El proyecto de ley apunta al menos a nueve principios entre los que se cuentan respeto a las personas, no discriminación, solidaridad, equidad, inclusividad y bien común. Ahora se espera un trámite igualmente expedito en la Comisión de Salud que preside el mismo senador Francisco Chaguán para la llegada en general de la iniciativa a la Sala del Senado y donde posteriormente en particular se anticipan sesiones unidas de ambas instancias para tratar el detalle del texto. Más acerca de estas y otras informaciones en nuestra programación senado.cl y el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.